Pero, en lo que es esto de el inicio Agile, el producto y el cliente son desconocidos. Mayormente, nosotros no conocemos qué tipo de producto o qué tipo de cliente vamos a tener. Así que, por eso es que cuando empezamos nuestro negocio, necesitamos una hipótesis. Entonces, nosotros solo decimos qué tipo de producto tenemos que hacer y qué tipo de cliente vamos a tener. Nosotros hacemos un tipo de hipótesis. Simplemente imaginamos, pensamos qué tipo de producto haremos y para qué tipo de cliente será ese producto. Y, de hecho, en el inicio Agile, nosotros decretamos dos tipos de hipótesis. La primera hipótesis es la hipótesis sobre el valor. Y la segunda hipótesis es acerca del crecimiento. Y lo que es la hipótesis del valor se refiere a qué tan gran valor puede tener o puede llegar a tener ese producto. Y la segunda hipótesis es acerca del crecimiento. Y la segunda hipótesis, que es acerca del crecimiento, se refiere a... ¿Qué tan rápido ese cliente puede encontrar el producto y qué tan rápido puede usar el producto? Así que, cuando iniciamos, tenemos que tener estas dos, establecer estas dos hipótesis. Y luego, iniciar. Y luego, iniciar. Y luego, en los negocios tradicionales, el valor de los productos es creado por la entrega de los productos y los servicios. Pero, en lo que es el inicio Agile, tenemos nuevas definiciones. Una de las definiciones es, primero, aprender sobre los clientes. Esto, cuando hablamos de aprender, validar el aprendizaje acerca de los clientes, nos referimos a términos financieros. Usted se recuerda que el inicio Agile se basa en lo que es una institución de personas, de humanos. Y todo tipo de actividad humana, eso es inicio Agile. Y todo tipo de actividad humana, eso es inicio Agile. Así que, cuando hacemos esta actividad humana de qué tipo de producto voy a encontrar, para qué tipo de cliente, a eso es que yo me refiero cuando hablamos de validar aprendizaje. Aprendizaje sobre los clientes. Así que, ahora les quiero preguntar, ¿cómo podemos saber qué es lo que los clientes quieren? ¿Alguien? Una encuesta. Una encuesta. Un survey. Servi. Un survey. ¿Alguien más? En el estudio de Macau With research In the markets In the waters A need A need Any need that I see In the people Or Just ask your friend Simplemente preguntarles a un amigo Que no se detiene Necesidades que surgen De repente Means that they just Certainly appear You notice that they appear You notice that I am in Usted se ha dado cuenta De alguna universidad De repente Muchas personas se han dado cuenta Desde el principio De llevar una consultadora Al plano Doméstico Desde un cepillo de diente De deficiente Many people has noticed That there are needs Like Take or create a computer And take it to their homes Or create a dental brush I think that this question That you are asking Of how can we Get to know the need Of the client Of the customers Is We get the answer Actually asking The customers Yeah but You have limits Ask the customers Si pero a veces Tenemos límites Preguntarle Los clientes You can ask A paper You know 10, 20, 50 100 paper And then you can make A new product Tal vez le puedes Preguntar a 10, 20, 100 personas Y con esa respuesta Crear un nuevo producto Ah That you have a good idea You have a good idea Good thinking Es un buen pensamiento Yes That's exactly In modern style Así es En eso que se basa la mayoría de empresas tienen una idea, comienzan a crear esa idea, crean el producto, le dan y lo mercadean y hacen investigaciones y lo venden, hacen encuestas y gastan mucho dinero y tiempo y así inician un nuevo producto, pero yo no sé si ustedes tienen mucho dinero, pero yo no tengo mucho dinero, así que como podemos iniciar, hacer un producto de prueba en poca cantidad, create a test product, test product, ok, and then even big companies they use a lot of money, they spend a lot of money, that's a waste of money, pero es una idea, tienen que buscar la manera de conseguir el dinero, verdad, and then that's why we need a, you know, I just, we need a lean startup, por eso es que necesitamos tener una lista de productos, de índice, so lean startup, lean startup is to reduce, save a lot of money and time, hacer el inicio ágil, le va a usted a ahorrar mucho dinero y gasto de, y mucho tiempo, that's a, you know, main, main thinking, este es el pensamiento principal de lo que es el inicio ágil, the next place, please, so the list out of the minimized total time through this, you know, circle, así que vamos a ver ahora, lo que es el tiempo mínimo total de lo que es este, este esquema, so you look at this circle, you have, you have ideas, and then, we have ideas, and then, build, and products, and then measure, data, and run, and ideas, that, that's a, you know, routine, esto que vemos aquí es un círculo, es una rutina que se hace, primero tenemos la idea, luego creamos, edificamos esa idea, creamos el producto, medimos, tenemos la información, la data, y aprendemos, y luego continuamos nuevamente con la idea, y así sucesivamente. Así que, ¿cuál es la diferencia del proceso, de la creación de un producto, en referencia a las empresas, tradicionales, los negocios tradicionales? Yes, most of the companies, they have ideas, and then make a product, but before they make the product, they use a lot, spend a lot of money, a lot of time and money. Usualmente, generalmente, las compañías sí tienen una idea, y crean el producto, pero antes de crear el producto y tenerlo, ellos han gastado mucho dinero y tiempo. But instead of, the key is, we have ideas, we have to make a, here, you know, MVP. Pero la idea del inicio ágil es que, cuando tenemos una idea, vamos a ir a lo que es el MVP. So, MVP is Minimal Buiable Product. What's the MVP? I don't know, Producto Minimo Viable. Producto Minimo Viable. El MVP es el Producto Minimo Viable. Así que, ya si usted tiene una idea, usted primero inicia con la creación de un pequeño negocio o de servicios que usted provee. Entonces, small product and services cost a lot of, cost a lot of less, a lot of less. Así que, crear un producto pequeño o brindar un servicio es mucho menos costoso. Por ejemplo, como dijo Joseph, que podemos hacer productos de muestra. Producto Minimal Buiable Producto Minimo Viable. Y, iniciamos con el proceso. Así que, usted crea este producto pequeño y usted comienza a compartirlo con sus amigos. Usted puede crear el producto, dárselos a ellos, facilitarlos y luego preguntarles por su opinión que piensa. Así que, por eso, eso es lo muy bueno que podemos hacer para crear nuestro producto viable, nuestro mismo producto viable. Mi amigo, por ejemplo, importa productos desde China. Y la mayoría de personas que compraban estos productos eran personas. personas negras. Y en ese mercado no sabíamos cuál era la tendencia. Y él se hizo amigo de una persona de color. Y fueron juntos a China. Y fueron juntos a China. Y le dijo al amigo, compra lo que sea que tú quieras comprar. El le dijo a su amigo, elige lo que sea que tú quieras. y él eligió como 10, 20 zapatos y luego regresó a los Estados Unidos y le mostró a todos sus amigos los zapatos y le preguntó, ¿cuál de estos ustedes quieren? así que él encontró sus 10, 20 pares de zapatos y su amigo eligió solamente uno o dos productos así que él solamente le gustó uno o dos de los productos pero los demás, los 19 y tantos, los 18 y tantos no le gustaron así que así, de esa manera, él se dio cuenta cuál producto a ellos sí le gustaba así que él comenzó a importar ese producto y comenzó a venderlo después de eso, él hizo muchos grandes ventas así que decían de hecho, el Adivis